Voy a empezar por un clásico que no es esta, sino esta, pero justamente yo la utilizo en otra versión y me la he traído para compararla. Cierto es que cuando la vi valía más cara y digo, pues bueno, voy a atreverme a traerla a ver si se diferencia en algo con esta. Esta que tengo en mis manos es de Difata, es la Spring One, lo que es la varita muelle. Bien, esta es la mía. Yo llevo años utilizándola, está entera, exceptuando las puntas, algunas que están aquí rajadas, que normalmente suele traer lo que es una punta de recambio precisamente para esto. Por si se cae demasiado, que no obstante es una pieza bastante resistente y fuerte, que pueda sustituirlas. Bien, aquí podéis ver la altura, que se diferencia una de otra bastante, pero ya os digo que esta merece mucho más la pena. Aunque se diferencie de precio, no mucho más. Esta merece la pena por características que os voy a decir ahora. Lo primero, las puntas. Me parecen más elegantes y bueno, lo que es el material, pues esta es metálica y esta es de plástico bastante duro y resistente. Pero bueno, esta es metálica, lo cual ya nos indica un paso más en lo que es la calidad de la varita y sobre todo que da más aspecto a varita profesional. Aunque la altura sea diferente, tampoco se diferencia en tanto, lo importante es el muelle. Aunque parezcan los mismos muelles, vais a ver que no. Mira, yo puedo sostener las dos varitas en mis manos, manipulándolas normalmente. Pero esta, sin embargo, si yo se la doy al niño por la punta, pues no se va a mover. Es decir, no ejerce su función de gas muelle hasta que yo no le diga al niño que agite la varita en el aire. Con lo cual, ahí es donde la varita se va a descontrolar. Pero, sin embargo, si yo esta se la doy al niño en la punta de las manos, fijaros. Se cae del tirón. No hace falta esperar ni dar ningún detalle ni aviso a que haga ningún movimiento extraño. Con lo cual, esto da paso al gas mucho más rápido, acorta, ataja. Y yo creo que en este sentido, la varita en sí, el gas, aporta esa funcionalidad mejor que esta. Si yo le digo al niño que sujete por el centro, pues la varita se va a mantener resistente. Si yo le digo que la sujete por la punta de esta manera, así, la varita también se va a quedar resistente. Pero si yo se la ofrezco tal que así, yo sujetando por el centro, aguantándola bien, el niño al cogerla por aquí, por la punta, pues directamente se va a caer. Cosa que esta no. Por mucho que yo sujete por aquí y se la dé así, la varita se mantiene totalmente rígida. Mientras que esta, cuando la coja por la punta, pues se va a caer. Quiere decir que... ¡Oh! Que se descontroló. Que si queréis una Spring One, yo iría por esta, que aunque sea un pelín más cara, va a merecer la pena. Ya os digo que no varía mucho de precio. Pero bueno, aquí tenéis esta comparativa de la Spring One, varita, muelle.